Hora de declararme a Japón. Sé que está con China, pero ella lo terminará pronto. Es hora me declararé a Bolivia. Aúúú, Corea del Sur. No sabes dónde te fijas. Perdón, Bolivia. Es que... Espera, ¿y esas flores para quién es? ¿Estas flores? Jeje, Spam. Vamos, Bolivia. Piensa rápido. Son para ti, jeje. Muchas gracias. Si tienes planes para... hoy. No, claro que no pensaba volver a ver a mis amigos de Latinoamérica. Bueno, vamos juntos. Te parece como amigos. No te preocupes.